El 28 de diciembre es el día de las bromas y de dar rienda suelta a la imaginación para idear la mejor inocentada. Los medios de comunicación aprovechan esta oportunidad que solo tienen una vez al año para publicar sus noticias cómicas que en algún caso pasan desapercibidas por algún lector despistado. No se asemeja en nada a la origen de esta fecha. Los actos inocentes se celebran en España y en América Latina el 28 de diciembre. Así que usted no se puede perder enlace a noticias en su emisión de las 6 de la tarde, donde estará mostrando las embarradas y los descaches de nuestros periodistas. Será un momento de mucho humor y dar a conocer lo que pasa en medio de buscar la noticia e informar a la comunidad. Gracias por ver el video.